Muy bien, 10 y 48 de la mañana, 13 grados de temperatura, momento de recibir a Winter, un placer que estés aquí. ¿Cómo estás? Que a Roque. Que vino con Roque. Estamos con Roque. Que es Roque. Ay, mirá eso. Ya me lo robaron, ¿viste? Es tan tierno que... Ay, no, mirálo. Y aparte le hice muta. Yo quiero que mis padres vean lo bien que me queda un perro. En cámara, que el país lo note. ¿Tenés ganas de tener perro? Me encantaría tener un perro. ¿Y tus padres no quieren saber de nada? Me dicen que cuando me mueven me regana de perro. Pero qué importante, ¿no? El tema de la compañía de las mascotas en un hogar, ¿no? Sí, la verdad que sí, juegan un rol muy importante. A mí me sensibiliza mucho lo que es la importancia de la compañía de un perro en lo que son los dos extremos de nuestra vida. En lo que son las personas muy mayores y en lo que son los niños también, que son de gran importancia. Por ejemplo, las personas mayores muchas veces es como que quedan un poco más rezagadas a nivel social y es de gran importancia la compañía y el apoyo y soporte psicológico que representa a un perro en el estilo de vida de estas personas y la actividad que les genera. Ves a señoras paseando a sus perros, caminando, toda una serie de exposiciones al exterior que si no tuviesen un perro seguramente no lo experimentarían. Y después, por otra parte, en lo que es lo vinculado a los niños, es algo que también me parece muy importante para lo que es su desarrollo cognitivo, empático. Es de gran importancia toda esa interacción y también a nivel de lo que es ayudarlos a facilitar la comunicación. Es como que el simple hecho de que haya un perro entre varios niños ya promueve una comunicación y una interacción que es muy linda de apreciar. De hecho, Winter, muchos psicólogos en distintas circunstancias que puede llegar a estar pasando un niño no tiene por qué ser algo extremo, recomiendan muchas veces un perro a la familia. Sí, eso es cierto. Y después también hay algo en lo que estoy trabajando últimamente porque se ha presentado simplemente la situación y es en los niños que tienen miedo a los perros. Que eso también es importante que los padres sepan y lo traten de trabajar desde sus primeros días para que ese trauma no se acentúe. ¿Ese miedo puede estar relacionado a una mala experiencia o puede estar relacionado al desconocimiento? Ese miedo puede estar relacionado a una mala experiencia, a una experiencia traumática o también hay veces que es irracional, digamos. Es simplemente miedo. No, se lo ve más grande, ¿no? Como que corre, que salta. Sí, o esas cosas innatas de que cada personalidad asimila los estímulos de maneras diferentes. Muchas veces también depende de cómo reaccionan los padres. Quizás un niño muy chico en sus primeras exposiciones, quizás si tiene una madre que siempre lo alejó de los perros y no hay que son malos y ya generas en él. Sí, por lo general las mamás le decimos, no toques ningún perro porque si no van tocando. Por ejemplo, Mateo que tiene cuatro años, a él le encantan los perros. Pero claro, va tocando perros por la calle que en realidad nunca sabés cómo pueden reaccionar. Sí, nunca sabés cómo pueden reaccionar. Pero bueno, en la medida de lo posible siempre es recomendable integrarlos a los perros porque les va a ser bien. Y además también hay una parte de los niños en su estilo de vida que después representa una gran traba desde el punto de vista de su autoestima porque van a la casa de amiguitos que tienen perros. Es un tema. Claro, y al niño no solo miedo, también les da vergüenza. Decir que no le gusta. No, el miedo que tienen les da vergüenza. Entonces esto es una parte muy importante en lo que es la autoestima del niño que no hay que dejarse estar. Después en casos ya así más complejos o puntuales, los niños con autismo y demás también están recomendados. Sí, obviamente. Se recomienda en el acompañamiento de distintas terapias en los niños con autismo ni que hablar y también en otras muy variadas situaciones. Pero es la gran importancia que representa el perro en las distintas etapas de la vida. Y ahora hay que tener en cuenta la raza de un animal para las distintas etapas de la vida o no. No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces ¿qué pasa? Es como que las personas optan por una determinada raza porque vos, ¿qué pasa? La facilidad con la raza, entre comillas, por decirle, es que vos ya... ¿Sabés el tamaño o el comportamiento? Sí, ya vas directo a ciertas características. Claro, claro. Capaz que si vos te enfocás así en un labrador como Roque, que Roque, por ejemplo, hay una beba en su familia y es un tierno, es un bombón. Bueno, vos de esa manera quizás disminuís las probabilidades de que te dé dificultades en el sentido de que estás eligiendo una raza tranquila, un perro tranquilo. Pero bueno, cabe destacar también que con cualquier perro mestizo, bien educado y con un estilo de vida saludable, perfectamente se pueden lograr adaptaciones. Pero aquellos que quieren de repente comprar una raza y no adoptar, en ese caso, ¿hay algunas razas en particular que son ideales como para tener niños o aquellas para personas mayores que de repente quieran tener? Y yo para los niños, fundamentalmente cuando son muy chicos, recomiendo como quizás perros más pequeños de tamaño porque el perro crece muy rápido físicamente. Entonces, quizás tenés un perro así que después se torna un poco inquieto y aunque no sea malo y simplemente que sea inquieto y juguetón ya puede representar un problema para un niño que lo tenés gateando por la casa. Igual el boxer, por ejemplo, es un perro bastante grande y pues es hermoso para los niños. Siempre fue muy recomendado para niños, la verdad. El boxer, sí, tengo... Tiene una paz, una paciencia con los niños, impresionante. Tengo muy buenas experiencias con boxer y niños. Lo que el labrador, lo que tiene la cola cuando está contento es un látigo, ¿no? Es un látigo. Te rompe florero con todo. De ir a vasos de las mesas ratonas. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero en definitiva eso, lo importante de los perros y es impresionante la sensibilidad de los perros que hay a nivel social. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el intercambio que tuve en Esta Boca Es Mía. Y bueno, con esa temática, el problema en el campo y bueno, lo que es la mirada drástica de la gente que quiere eliminar a perros. Y bueno, en ese sentido recibí muchos aportes de apoyo y positivos con respecto a lo que fueron mis opiniones. Y sin lugar a dudas para tratar de controlar todas las problemáticas que tenemos de los perros en distintos rubros. No solo en el rural con el tema de las manadas de perros que hay sueltas y matan ovejas, por ejemplo, sino también con los problemas que tenemos en la ciudad de perros sueltos que quizás se ocasiona un accidente por un perro que anda suelto en la calle. Son muy variadas los perros agresivos. Para cualquiera de ellas, ¿qué pasa? Necesitamos que se empiecen a controlar un poco más las situaciones con normativas que sean aplicables y sostenibles en el tiempo y que respeten también las sensibilidades y los conocimientos que se tienen hoy en día con respecto a los perros. Y después una cosa muy importante es que no vamos a controlar la cantidad de perros callejeros que existe hoy en día si no se acompaña lo que es el promover las castraciones, pero también fomentando las adopciones. Porque si vos te dedicas solo a castrar perros y no te ocupas de rescatar y de promover adopciones de los que hay en las calles y que es un ciclo interminable, porque siempre eventualmente van a haber perros en la calle abandonados. Entonces, si no complementás lo que es castración con promover adopción y fomentar el rescate, no vas a lograr un resultado exitoso solo con castración. Winter, ¿en qué sigue aquella iniciativa que había propuesto uno de Cabildo Abierto por el tema de las perregas? ¿En qué sigue? ¿Se continúa o se da nada? No, ¿qué pasa? Fernando Margueri lo que mencionaba era un ejemplo que se había hecho en Australia con los dingos. Entonces, ¿qué pasa? Los dingos empezaron a representar un problema muy importante con las ovejas, los australianos cebaron miles de hectáreas y mataron miles de dingos. Pero, ¿qué pasa? Para el australiano el dingo es como para nosotros acá la liebre. Si acá las liebres en un momento se reproducen de tal forma que empiezan a representar un problema importante en las cosechas, quizás se ceban hectáreas o lo que sea y se matan miles de liebres. Pero eso no significa que la vida de la liebre o del dingo no sea valiosa. Lo es para mí, al igual que como cualquier animal en la naturaleza, pero hay veces que por temas de eso de tomar ejemplos del exterior puede llevar a confusiones, porque no es lo mismo el dingo en la sociedad australiana que el perro acá en la sociedad uruguaya. Y ni siquiera es lo mismo el perro para los australianos que el dingo. Y la gran diferencia está entre que como el dingo es un animal salvaje, no tiene posibilidad de inserción social. Vos no podés salir a rescatar dingos y darlos en adopción, pero el perro sí. El perro es el animal de compañía por excelencia a nivel mundial y en ese sentido los problemas que estamos teniendo es porque de alguna manera nos estamos pisando el palito por irresponsables. Porque hace muchos años que no se están tomando medidas efectivas ni con continuidad en los distintos gobiernos que vienen transitando y eso a lo largo de los años está generando problemas. Entonces hay que enfocarse en lo que es el empezar a aplicar medidas sostenibles con fundamento profesional y al mismo tiempo educando. Educando a la gente sobre qué tipo de perro tener o qué no o en qué circunstancias. Porque muchas veces también todo lo que es los accidentes que se dan a nivel familiar con perros agresivos, que las personas los tienen directamente encerrados en sus casas. Generalmente esos ataques de perro se dan en el hogar. Entonces es importante que esas familias tengan un apoyo, que la persona tenga información a la cual acceder como para poder prevenir ese tipo. Ahora siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? De la educación, de lo que hay que hacer previo. Que lleva tiempo que dé resultados. Hay que generar materiales que se puedan difundir en las escuelas y que después los niños los lleven a sus casas y empezar a trabajar desde lo que son las generaciones que realmente van a generar el cambio más importante, que son las próximas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente no se motiva tanto a la adopción y sí de repente a la compra de una empresa? Sí, yo creo que no es que no se motive tanto a la adopción y sí a la compra. Es simplemente que al no haber un control, por ejemplo, muchas veces... Yo creo que hay un público parejo para ambos rubros y muchas veces hay gente que ha comprado perros y luego adopta y viceversa. En ese sentido es un poco mixto la opinión de la gente. Hay muchos en ese sentido. Pero lo importante es tratar de quebrar una lanza. Hoy el problema son los perros sueltos en la calle. ¿Y qué pasa? No es solo el perro callejero el que causa problemas. También hay muchas zonas y barrios de Montevideo en los cuales los perros andan sueltos. Y el problema no es el propietario que sacó a pasear el perro y lo lleva suelto. El problema es el vecino que directamente no tiene ni cercada su casa y el perro vive en la calle. Hay barrios que pasás caminando y te salen varios perros por cuadra. Eso habría que tratar de controlarlo. O a nivel de fincas, también en zonas suburbanas, los perros andan sueltos. Eso necesita un control porque esos perros también causan problemas y esos perros también dejan hembras preñadas. Entonces, si no estructuramos un poco la convivencia, nunca lo vamos a controlar. Y con lo que sí no estoy de acuerdo es con el que te dice eso es imposible. No, no es imposible. Así como se controlan normas de tránsito, se pueden controlar estas cosas. Sin duda. No sería un grave problema. Winter, ¿tu cuenta de Instagram para aquellos que quieran hacer una consulta? Bien, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi cuenta que es winterperros. Buenísimo. Bueno, gracias por la visita. Gracias a Roque también por la visita. Roque se queda. Roque se queda. Bueno, momento de la noticia.